visto antes en alguna actividad de roche verdad que no puede ser pero no no tenía no 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 pero ahora no tenía la misma preponderancia y no le tenían la misma atención claro que en otras ocasiones pero ya ahora tú sabes ahora ahora que ya va pero qué pasa pasó algo anoche que para mi entender esa es la confirmación de que ellos están bajando y no bajó señores ya saben que roche estaba cantando en una discoteca y ella estaba en el área de vip y roche vio que le llegó una mujer hay a ella roche y paró su show para preguntarle a ella que quien le había regalado esa mujer hay ustedes vieron ese vídeo claro déjame ver dame yo ponerle lo tengo aquí da poner el audio de la gente para que le escuchen a él oigan eso oigan eso miren ahí el vídeo eso fue roche en la discoteca roche para el show verdad sí para preguntar oye quién te compró te mandó quien te compró esa mujer y ella le hizo señas como de que fui yo que la compré como que fue ella misma y él dijo habla con la compra te habla claro o sea él está hablando como que le está hablando a su mujer de su casa así así es que yo lo noto qué argumentos tienen ustedes referente a esta relación y a eso